Hoy... Nadie es tan bruto como para meterse en un campamento guerrillero así nomás sin un arma y sin nada. Vos estás en algo y me lo vas a decir ya. Usted y yo llegamos hasta aquí. Sí. Hasta acá. Lunes a viernes a las 9 pm hora del Este. Solo por nuestra tele.